Que lindo es musiquear entre amigos y chamamé Allá en el barrio el silencio recostado contra el ño Entreullido de ese guapo iluso en alegre un acordeón Explota el sapucai de un mencho dominguero Que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol Retumba en el rancherío esa fosa guardentosa Despierta una buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta la madrugada Dos hileras bien cordadas con un dúo Cahuayte Oh silencio barrio y té En tus calles florecidas quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Corre la madrugada Corre la madrugada Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Galopando en mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Quileteando en mi amor Quileteando en mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Con placer tus caricias perfumadas Si del tallo sos cortada Serás una flor marchita Y tu fragancia exquisita No habrá de perfumar nada No dejarás de ser una flor Porque yo seré tu dueño Así el jardín de mis sueños Tendrá perfume y color Tendrá perfume y color Tendrá perfume y color